Estados Unidos continúa como el primer país del mundo con el mayor número de contagios al contabilizar este viernes 17,214,177 infecciones y la de muertes 310,792. En cuanto al número de contagios, California suma 1,753,974, seguido de Texas con 1,551,749, Illinois con 879,428 y Nueva York con 879,428. El presidente en funciones del país, Donald Trump, afirmó este viernes en Twitter que la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica moderna fue aprobada. En Latinoamérica, el gobierno de Ciudad de México ordenó el cierre de lugares no esenciales desde este sábado hasta el 10 de enero. La medida busca frenar el avance de la pandemia en la capital. El gobierno de Brasil anunció que exigirá la prueba de COVID-19 a ciudadanos nacionales y extranjeros que ingresen al país. La medida entrará en vigor el próximo 30 de diciembre. El número de contagios en Brasil superó los 7 millones y la de muertes 183,000. Perú declaró este viernes las vacunas y medicamentos contra el COVID-19 como gratuitos y universales con la puesta en vigor de la Ley de Acceso Libre y Voluntario. El gobierno de ese país espera iniciar el proceso de vacunación para la población en el primer trimestre del año, aunque sin precisar la fecha. Colombia contabilizó 1,468,795 casos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que la vacuna contra el coronavirus será voluntaria y gratuita y que las primeras 20,000 dosis llegarán este año. El Senado de Uruguay debate este viernes el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Luis Lacalle Pou para regular el derecho a la reunión durante 60 días y prorrogable 30 más por el aumento de casos de coronavirus en el país en las últimas semanas. En Europa, Alemania volvió a superar este viernes los 30,000 contagios en 24 horas y suma 813 muertos, según el Instituto Robert Koch. El gobierno pidió a sus nacionales no viajar a las Islas Canarias por ser una zona de alto riesgo. A partir de este viernes entraron en vigor las restricciones en Francia debido a un repunte de contagios por COVID-19. El país todavía vive la segunda ola de la enfermedad. Francia contabiliza 2,42 millones de contagios y más de 59,000 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo pasado. El ministro de Sanidad de España, Salvador Hila, anunció este viernes que el proceso de vacunación iniciará el 27 de diciembre, solo un día después de recibir las primeras dosis de Pfizer.